Hola amigos, hoy les voy a mostrar el canto y las características principales del pinzón mexicano. Disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Se encuentra en casi toda la extensión de México y Estados Unidos y es común verlo en todo tipo de hábitats, incluso el urbano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El nido tiene forma de tazón y en él la hembra coloca de 4 a 5 huevos color azul pálido. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.